Venezuela, buenos días. Información de último minuto. A esta hora se desarrolla vía Zoom un diálogo de alto nivel entre el Partido Comunista de China y diferentes partidos políticos del mundo. De inmediato nos conectamos. Bien, recordemos que hace unos meses también se realizaba un encuentro entre el Partido Comunista de China y en el que participaba el Partido Socialista Unido de Venezuela. Se debatían importantes temas en el área mundial, entre ellos por supuesto la participación que ha tenido China en su aporte a la COVID-19 ante los países del mundo. También Venezuela ponía sobre la mesa todo lo que ha sido la agresión que ha recibido por distintos países del mundo, entre ellos por supuesto las agresiones y el bloqueo que ha recibido por parte de Estados Unidos, parte de estos debates que se hacen con países hermanos, entre ellos Venezuela y China y en esta oportunidad están participando distintos países del mundo que se unen por supuesto también a todo lo que es la convocatoria que ha hecho el día de hoy el Partido Comunista de China. Parte de las alianzas que se hacen entre países hermanos y que hoy se fortalecen vía Zoom a través de las plataformas digitales. Venezuela también ponía sobre la mesa la participación que ha tenido con aportes internacionales. De inmediato nos conectamos. Venezuela constituye una plataforma de comunicación política de alto nivel establecida por el PSC de cara a partidos políticos del mundo entero. Hoy representantes de más de 530 partidos y organizaciones, think tanks y medios de comunicación se reúnen virtualmente para discutir juntos el tema, camino hacia modernización, responsabilidad de partidos políticos. Se trata de un hecho que reviste de importante trascendencia para que los diversos partidos políticos se tomen de referencia, exploren y promuevan juntos la causa de modernización, así como impulsen conjuntamente el desarrollo. Ahora se hablamos del diálogo. Primeramente, que su excelencia Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PSC, haga discurso principal. Estimados dirigentes de partidos políticos, señoras y señores, amigos, todos, estoy muy contento de reunirme con ustedes para hablar de este tema, camino hacia modernización, responsabilidad de partidos políticos. El proceso de desarrollo humano está lleno de vueltas y revueltas y el proceso de la exploración del camino de modernización de diversos países también es complicado y arduo. En el mundo de hoy, con múltiples desafíos y clases entrelazados y sobrepuestos, se ve difícil la recuperación económica mundial, se hace cada vez mayor la brecha de desarrollo, se deteriora sin cesar el entorno ecológico, la mentalidad de guerra fría nunca desaparece. Por lo que el proceso de modernización de la humanidad otra vez se encuentra en una encrucijada de la historia, la polarización o la prosperidad común, poner lo material por encima de todo o desarrollar lo material y lo espiritual coordinadamente, vaciar el estanque para coger los peces o convivir armoniosamente con ella, el juego de suma cero o la cooperación y la ganancia compartida, copiar al pie de la letra la experiencia ajena o basarse en la realidad propia. ¿Cómo es la modernización que necesitamos y de qué manera materializarla? Frente a una serie de preguntas reaccionadas con la modernización, partidos políticos siendo fuerza importante de orientar y promover el proceso de modernización, tienen la responsabilidad de contestarlas. Y aquí, mis puntos de vista, persistimos en el concepto de poner el pueblo por encima de todo, destacando la naturaleza del pueblo, del rumbo de la modernización. El pueblo es el creador de la historia, es el fundamento más sólido y la fuerza más profunda para promover la modernización. La meta final de la modernización consiste en realizar el desarrollo libre e integral del ser humano para que el camino sea viable y estable. La clave consiste en tomar el pueblo como eje central o no. La modernización no son índices ni ciflas en el papel, sino la vida feliz, segura y sana del pueblo. Partidos políticos tienen que tomar como objetivo de lucha la aspiración del pueblo por una vida mejor, responder el anhelo del pueblo por el progreso de la civilización y esforzarse por realizar la abundancia material, la rectitud política, la riqueza espiritual, la estabilidad social y la comunidad ecológica. Para que la modernización satisfaga mejor las diversas demandas y necesidades de múltiples niveles del pueblo, no sólo garantizando el bienestar de la generación contemporánea, sino que también defendiendo los derechos e intereses de las futuras generaciones con miras a impulsar el desarrollo sostenible de la sociedad humana. Bien, el camino hacia la modernización, temas de los que se están debatiendo el día de hoy en este diálogo de alto nivel. Nos conectamos nuevamente. Ni una pregunta de opción única. No se puede simplemente copiar y pegar. En avance hacia la modernización, un país tiene que respetar las leyes generales de la modernización y aún más tiene que pasarse sobre la realidad propia y encontrar sus propias características. ¿Qué tipo de modernización es más adecuada? El mismo pueblo tiene el mayor derecho a voz. Los países en vías de desarrollo tienen el derecho y la capacidad de explorar con autonomía el camino de la modernización con características propias basándose en la realidad propia. Hemos de persistir en poner el desarrollo del Estado y Nación sobre la base de nuestras propias fuerzas, tomando firmemente el destino del desarrollo y el progreso del país en nuestras propias manos. Hemos de respetar y apoyar la opción autónoma de todos los pueblos sobre el camino de desarrollo, dibujando conjuntamente un nuevo panorama de modernización de la sociedad humana con 100 flores en pleno florecimiento. Abogamos por la conciencia de preservación de principios fundamentales e innovación, manteniendo la continuidad del proceso y el progreso de la modernización. Frente a los diversos nuevos problemas y situaciones encontradas en medio de la modernización, partidos políticos deben ser audaces en asumir la responsabilidad y actuar. Hay que romper los brillantes del pensamiento y las ideas, deshacer las deficiencias sistemáticas e institucionales, explorar y optimizar medidas y rutas para lograr continuamente avances innovadores en la teoría y la práctica. Inyectando la poderosa fuerza de vitalidad en el proceso de la modernización. Hay que trabajar conjuntamente para promover la reforma y construcción del sistema de gobernanza global, emposar el orden internacional en avance hacia el rumbo más justo y razonable. Promover incesantemente la causa de la modernización de la sociedad humana en el ambiente caracterizado por la equidad en derechos, oportunidades y reglas. Realzamos el espíritu de establecerse no solo a sí mismo, sino también ayudar a los demás, reforzando el carácter de beneficio universal de los frutos de la modernización. Los seres humanos formamos una comunidad futura compartida donde uno prospera, los otros siguen y uno vierte a los demás también. Cualquier país que busque la modernización debe abogar por el concepto de solidaridad, cooperación y el desarrollo común, siguiendo el camino de la construcción conjunta y los frutos y ganancias compartidos. Los países que van por delante deberían realmente ayudar a los otros a desarrollarse, apagar las lámparas que los demás no le hace más brillante. Bloquear el camino de los demás tampoco se dejará ir más lejos. Hay que insistir en compartir oportunidades, construir juntos el futuro, hacer conjuntamente más grande el pastel de la modernización de la sociedad humana, para esforzarse por hacer que más logros de la modernización beneficie a todos los pueblos de manera cada vez más equitativa y oponerse resueltamente a mantener el privilegio del propio desarrollo a través de reprimir y contener la modernización de los demás países. Mantenemos la actitud emprendedora y prometedora, asegurando la firmeza de la dirección en la modernización. La modernización no caerá del cielo, sino que debe hacerse llevando adelante con la iniciativa histórica. Siendo fuerza dirigente de la causa de la modernización, los valores y conceptos, el nivel de liderazgo, la capacidad de gobernación, la fisonomía espiritual y los méritos de voluntad de los partidos políticos están directamente relacionados con el futuro y destino de la modernización de un país. El que puede superarse a sí mismo es el verdaderamente fuerte. Debemos compaginar estrechamente la construcción del propio partido con la modernización del país, trabajar con ánimos elevados y avanzar con valentía y firmeza para superarnos, asegurando que el partido siempre cuente con la confianza, la voluntad y la capacidad para enfrentar los desafíos y las cuestiones planteados por la época, así como responder bien a la expectativa del pueblo con miras a orientar la dirección y reunir la fuerza para promover incesantemente el proceso de la modernización. Señoras, señores y amigos, lograr la modernización es un sueño por el que el pueblo chino ha estado luchando con inalterable determinación desde los tiempos modernos. La historia centenaria del BCH de unir y dirigir al pueblo chino al lograr la revitalización nacional también es una historia de explorar constantemente el camino hacia la modernización. Gracias a esfuerzos infatigables de varias generaciones, hemos encontrado un camino de modernización china. El XX Congreso Nacional del BCH plantea que debemos impulsar la gran revitalización de la nación china con la modernización china. La modernización china es una modernización de enorme magnitud poblacional, de prosperidad común de todo el pueblo, de coordinación entre la civilización material y la espiritual, de coexistencia armoniosa del ser humano y la naturaleza, y de seguimiento del camino de desarrollo pacífico. Tanto se basa en nuestras condiciones nacionales propias como toma como referencias experiencias de otros países. Tanto hereda de nuestra historia y cultura como se adapta a la civilización moderna. Tanto beneficia al pueblo chino como promueve el desarrollo conjunto del mundo. Es un camino amplio para construir un país poderoso y lograr la revitalización de la nación. Y por otro lado, también es un camino necesario para procurar el progreso de la humanidad y la gran armonía del mundo. Integraremos estrechamente nuestro propio destino con el de todos los pueblos. Mantenemos firmemente nuestros conceptos, ideas y caminos correctos. No seguir el camino de cambiar nuestra bandera. En esfuerzos por brindar nuevas oportunidades para el desarrollo mundial con nuevos éxitos de la modernización china. Ofrecer nuevo apoyo para las exploraciones del ser humano sobre el camino hacia la modernización y hacer nuevas contribuciones para las innovaciones teóricas y prácticas de la modernización a nivel mundial. El BCG se dedicará a impulsar el desarrollo de alta calidad en promoción del desarrollo y la prosperidad globales. Estructuraremos aceleradamente la nueva configuración del desarrollo. Ampliaremos constantemente la apertura al exterior de alto nivel. Flexibilizaremos el acceso al mercado para que la puerta de la apertura sea cada vez más grande. A medida que los avances de la construcción de un sistema industrial moderno en China ofreceremos al mundo más y mejores productos hechos en China y creados en China. Así como el mercado chino y demanda China de mayor magnitud. Apoyaremos y ayudaremos firmemente a los países en vía de desarrollo a acelerar el desenvolvimiento, lograr la industrialización y la modernización. Para aprentar plan chino y fuerza china con miras a reducir la diferencia entre el norte y el sur y materializar el desarrollo común. Estamos dispuestos a trabajar junto con partidos políticos de todos los países, promover el desarrollo de alta calidad de la construcción conjunta de la franja y la ruta y la puesta en práctica de la iniciativa para el desarrollo global en cultivo conjunto de nuevas fuerzas motrices del desarrollo global y en construcción de la comunidad de desarrollo global. El PCC se dedicará a defender la equidad y la justicia internacional en promoción de la paz y la estabilidad mundiales. La modernización china no sigue la vieja vía de colonización y saqueo, ni el camino malo de ejercer necesariamente la hegemonía para ser un país potente, sino un camino justo del desarrollo pacífico. Apogamos por solucionar las diferencias mediante diálogos y resolver las disputas mediante cooperaciones. Nos oponemos resueltamente a toda manifestación de hegemonismo y política de fuerza. Proponemos responder a los complicados y entrelazados desafíos de seguridad con el espíritu de solidaridad y la mentalidad de ganancia compartida con el fin de crear una configuración de la seguridad que sea creativa, justa, construida y compartida por todos. El mundo no necesita una nueva guerra fría, ni provocar la división y la confrontación en nombre de la democracia es en sí mismo el pisoteo del espíritu democrático, lo cual perderá la simpatía de los pueblos y acarreará incontables disturbios. La modernización china conllevará el crecimiento de la fuerza mundial de la paz, sea cual sea el grado del desarrollo chino. China jamás procurará la hegemonía ni practicará el expansionismo. El BCCH se dedicará a promover el intercambio y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones en promoción del progreso de civilizaciones humanas. En la actualidad, los caminos hacia la modernización con características propias de diferentes países y regiones se arraigan en la herencia rica, diversa y larga de sus civilizaciones. Todas las civilizaciones creadas por la sociedad humana, brillando con luz espléndida, han acumulado una base profunda y dotado de características distintivas para las modernizaciones de los diferentes países. Por otro lado, traspasando el espacio-tiempo y las fronteras, han hecho importantes contribuciones por el proceso mundial hacia la modernización. El aprendizaje mutuo entre la modernización china, una nueva modalidad de la civilización humana y otras civilizaciones del mundo, enriquecerá enormemente el jardín mundial de las civilizaciones. Una sola flor no hace la primavera y la única manera de hacerla es tener todas las flores abiertas. Hoy en día, cuando los futuros destinos de todos los países están estrechamente unidos, la convivencia inclusiva, el intercambio y el aprendizaje mutuo entre las distintas civilizaciones juegan un papel insustituible para promover el proceso mundial por la modernización y enriquecer el jardín mundial de las civilizaciones. Aquí me gustaría formular la iniciativa para la civilización global. Debemos fomentar juntos el respeto a la diversidad de civilizaciones. Los países necesitan persistir en los principios de igualdad, aprendizaje mutuo, diálogo e inclusión entre civilizaciones para que el intercambio cultural trascienda de alejamientos, el aprendizaje mutuo trascienda de conflictos y la coexistencia trascienda de sentimientos de superioridad. Debemos fomentar juntos los valores comunes de la humanidad. Los países, como son la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la demogracia y la libertad, eso son las aspiraciones conjuntas de todos los pueblos. Los países necesitan mantener una mente abierta para apreciar percepciones de valores de diferentes civilizaciones y no imponen sus propios valores o modelos a otros, ni provocan la confrontación ideológica. Debemos fomentar juntos la importancia sobre la continuación y la innovación de civilizaciones. Los países necesitan aprovechar al máximo el valor de sus historias y culturas para nuestros tiempos y promover una transformación creativa y un desarrollo innovador de sus excelentes culturas tradicionales. Debemos fomentar juntos el intercambio y la cooperación internacional entre personas. Los países necesitan explorar la construcción de una red global por el diálogo y la cooperación entre civilizaciones, enriquecer los contenidos y ampliar los canales de cooperación para impulsar el conocimiento mutuo y la amistad entre los pueblos, así como el progreso de las civilizaciones humanas. Estamos dispuestos a trabajar junto con la comunidad internacional, abrir nuevas perspectivas a intercambios entre personas, integración cultural y cercanía entre pueblos, para que el jardín mundial de las civilizaciones sea más colorido y vigoroso. El PCC se dedicará a fomentar el intercambio y la cooperación entre los partidos políticos para practicar juntos la gran virtud. Estamos dispuestos a profundizar relaciones con partidos y organizaciones políticos de todos los países, ampliar constantemente el punto de convergencia de conceptos e intereses con el fin de ayudar en la constitución de un nuevo tipo de relaciones internacionales con el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones interpartidistas, ayudar en la profundización y ampliación de la asociación global con el perfeccionamiento de la asociación interpartidista global. El PCC está en disposición a continuar trabajando con partidos y organizaciones políticos de todos los países, intercambiar experiencias de la administración y la gobernación, explorar juntos el camino hacia la modernización con el fin de avanzar en la gran vía por la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad. Señoras, señores y amigos, en el proceso de la modernización humana sería inevitable encontrarnos con altibajos, pero el futuro será brillante. El PCC está dispuesto a hacer esfuerzos junto con todas las partes para sumar las causas de modernización con características propias a formar la corriente impetuosa en impulso de la prosperidad y el progreso mundiales para que la civilización moderna avance y tenga un desarrollo duradero en el río de la historia. Gracias a todos. Gracias al secretario general Xi Jinping por su importante discurso principal. En su discurso, el secretario general Xi Jinping ha explicado profundamente las reflexiones sistemáticas y los planteamientos del PCC sobre cómo explorar las rutas hacia la modernización y también ha formulado la iniciativa para la civilización global. Es otra importante iniciativa formulada por el PCC con miras a construir la comunidad de futuro compartido de la humanidad y manifiesta el deseo sincero del PCC de avanzar con todos los partidos y organizaciones políticos en la ruta hacia la modernización. Ahora damos la palabra al señor Cyril Ramaphosa, presidente del Congreso Nacional Africano y presidente de Sudáfrica. Muchas gracias. Excelentísimo señor Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular China, miembros del Comité Central del PCC, dirigentes de partidos políticos, camaradas y amigos. Es un honor y un privilegio representar al Congreso Nacional Africano de Sudáfrica en este diálogo de alto nivel entre el PCC y los partidos políticos del mundo. En primer lugar, permítanme felicitar al secretario general Xi Jinping por su elección unánime como presidente de la República Popular China por parte de la Asamblea Popular Nacional. Esperamos profundizar nuestros lazos de cooperación con China en todos los ámbitos. El Congreso Nacional Africano es un movimiento de liberación inmerso en las tradiciones del progreso revolucionario. El centro de nuestra misión es dirigir al pueblo a resolver todos los males sociales y económicos y dificultades. También buscamos promover el progreso de la civilización humana. Negociamos el fin de apartheid en Sudáfrica y forjamos un consenso democrático. En este proceso sostuvimos diálogo con nuestros enemigos. Y también de esta experiencia aprendimos la lección profunda que continúa informando nuestra posición de principios sobre muchos temas globales, que el diálogo siempre es preferible a la violencia. Nuestra historia de conflicto ha inculcado en nuestro pueblo un gran aprecio por el valor de la cohesión social, de la unidad en la diversidad y de la tolerancia y el respeto mutuo. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con el presidente Xi Jinping con su formulación de la iniciativa para la civilización global, que hacen un llamado a todos los países para que respeten la diversidad de las civilizaciones y perspectivas humanas y perspectivas humanas, mientras promueven los valores comunes de la humanidad. Para promover conjuntamente el progreso de la civilización humana. Esta iniciativa es muy importante en el mundo actual porque enfrentamos muchos desafíos que tienen el potencial de causar una gran devastación, como cambio climático, las pandemias mundiales, el terrorismo, los conflictos y la creciente tensión geopolítica. Al mismo tiempo, estamos llamados a acabar con la pobreza, el hambre, el desempleo, el analfabetismo y la desigualdad que existe dentro y entre las naciones. La pandemia del COVID-19 ha demostrado tanto el alcance de la desigualdad global como el poder de la solidaridad y la cooperación. Como países africanos, estamos sumamente agradecidos por el apoyo de China a nuestra respuesta continental al COVID-19 y por aquellos de la comunidad internacional que apoyaron a los países del sur mientras se enfrentaban esta enfermedad devastadora y sus consecuencias. Nuestro compromiso con los mejores valores y prácticas de la civilización humana nos coloca necesariamente del lado de los oprimidos y pobres del mundo. Sudáfrica aprecia altamente la postura de principios de la política exterior de China ya que se basa en los principios de no interferencia y beneficio mutuo. Creemos que estos principios se han reflejado en las iniciativas formuladas por China que son muy importantes para el desarrollo y el éxito colectivo de las naciones del sur. Nuestro partido cree que la Carta de las Naciones Unidas es la base del derecho internacional. Llamamos la reforma de las instituciones internacionales, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU y las instituciones financieras mundiales. Solo así podemos defender la paz y la estabilidad, promover el crecimiento económico inclusivo y un camino de desarrollo que no teje a nadie atrás. Nos oponemos a un orden mundial unipolar impulsado por el unilateralismo y seguimos luchando por un orden mundial multipolar basado en el respeto mutuo y la creación de asociaciones de ganancia compartida. La idea de que debe haber armonía entre la humanidad y la naturaleza es un valor antiguo que necesitamos a medida que revertimos los efectos de las amenazas climáticas mientras construimos una comunidad de futuro compartido de la humanidad. Compañeros y amigos, vivimos en tiempos difíciles. La economía mundial está bajo presión. El multilateralismo se ve seriamente desafiado y existen grandes amenazas para el orden mundial pacífico. Como naciones del sur, no podemos aceptar la carga cada vez mayor de la desigualdad y la pobreza global. Sin embargo, no somos impotentes ante tales dificultades. El internacionalismo progresista requiere construir alianzas y solidaridad entre partidos tanto del sur como del norte. Requiere una defensa audaz para la transformación fundamental del equilibrio global de fuerzas. Una reestructuración radical de la cobernanza global y la forja de un movimiento progresista global. Estoy convencido de que a través de compromisos de esta naturaleza podemos continuar nuestra cooperación hacia un orden mundial pacífico, próspero y equitativo. Gracias. Otra vez, un honor para nosotros participar. Muchas gracias al señor Silvio Ramaphosa. Y ahora damos hoy suerte a la palabra al señor Nicolás Maduro, presidente del Partido Socialista Unida de Venezuela y presidente de Venezuela. Nuestro saludo, querido compañero, al presidente Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista Chino, a todos los camaradas de su dirección. Quiero ratificar nuestro saludo. Quiero ratificar nuestro saludo al presidente Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista Chino, presidente de la República Popular China. Saludo a la dirección del Partido Comunista Chino, a todo el pueblo de la China, nuestro hermano pueblo chino. Y saludar a la vez a los presidentes presentes en este diálogo político mundial, y a todos los partidos y organizaciones y fuerzas políticas del mundo. El Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido joven, surgido al calor de la revolución bolivariana, fundado por nuestro comandante Hugo Chávez Fría. Un partido que nació bajo las banderas de la construcción del socialismo, desde nuestras raíces libertarias, desde nuestras raíces profundas, latinoamericanas, caribeñas. Un partido que nació como una fuerza social y política, al calor de la lucha contra el imperialismo norteamericano, y su obsesión de hegemonizar y dominar a nuestra América. Que nació el calor de la lucha por construir, querido hermano presidente Xi Jinping, construir en nuestra patria un modelo propio, económico, social, político, del socialismo en el siglo XXI, del socialismo bolivariano del siglo XXI. A nombre de las bases, de los líderes y las lideresas de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, les envío todo nuestro compromiso en el trabajo y en la lucha diaria por construir como estamos construyendo, una alternativa al capitalismo salvaje, al capitalismo neoliberal, al hegemonicismo imperialista. una alternativa independiente, soberana. Como ustedes saben, Venezuela ha sido víctima en los últimos años de un acoso, de una agresión permanente. Más de 900 medidas coercitivas unilaterales, sanciones criminales se han impuesto sobre nuestro país. Y nuestro pueblo, con una gran conciencia, ha resistido a estas medidas, a estas agresiones, y hemos pasado de una etapa intensa de resistencia, a veces, una resistencia dolorosa, a una etapa de recuperación, a una etapa de crecimiento, que nos debe llevar hacia etapas superiores de desarrollo y de prosperidad social y económica para nuestro pueblo. Observamos el mundo, cómo se trata de poner a prueba la energía maravillosa de los pueblos que buscan independencia, paz, igualdad, desarrollo, cómo se intenta imponer un modelo unipolar, hegemonicista, desconociendo la diversidad de la civilización humana, desconociendo la diversidad del poder cultural, espiritual y político de los pueblos. Ya eso es imposible en el siglo XXI. Los tiempos de los imperios se acabaron. Los tiempos de los pueblos han llegado para ahora y para siempre. Que nadie dude eso, compañeros del mundo. presidentes, líderes políticos del mundo, que nadie duda que ha llegado el tiempo de la articulación de un nuevo mundo. Que nosotros llamamos el mundo multipolar, el mundo multicéntrico, el mundo de la independencia y la articulación y la integración de los pueblos. Ese mundo amerita de mucha conciencia, de mucha unión, de mucha capacidad política, de liderazgo. Y amerita también de mucho diálogo, de mucha coordinación, amerita también de mucho esfuerzo, de mucha perseverancia en el camino correcto de construir una civilización como ha planteado el compañero Xi Jinping, una civilización que permita hacer brillar la diversidad hermosa de la cultura y de la fuerza y de la fuerza de los pueblos del planeta. Una comunidad de destino compartido. Compartimos ese concepto plenamente, la comunidad de destino compartido. Y creemos que ha llegado el momento de la historia, el momento de los pueblos. Ahora sí ha llegado la hora de los pueblos para construir modelos alternativos al capitalismo salvaje, al capitalismo neoliberal, modelos alternativos al hegemonicismo, al chantaje económico, al intento de imponer a través de la coerción, del chantaje, de la agresión, imponerle a nuestros pueblos su dominación. Venezuela se ha resistido y yo les puedo decir, compañeros del mundo, aquí está Venezuela, nuestra patria de pie, victoriosa y avanzando en los caminos de la independencia, de la paz. Ha llegado nuestra hora, presidente Xi Jinping, cuente usted con todo el apoyo de Venezuela, de nuestro pueblo, y del Partido Socialista Unido de Venezuela para el empeño de construir una civilización donde quepamos todos, donde tomemos el camino del desarrollo, de la igualdad, del vivir viviendo, como dicen nuestros indígenas, nuestros aborígenes profundos, el vivir viviendo de la humanidad, una nueva civilización de paz, de armonía, de unión, de desarrollo compartido. le damos todo nuestro apoyo a esta iniciativa global y estoy seguro que los años que están por venir bajo el esfuerzo de todos los pueblos del mundo serán años esplendorosos de logros y de avances. Así estamos seguros desde Venezuela. Muchas gracias, Presidente Xi Jinping, muchas gracias, Presidente y compañeros del mundo. Habla al señor Aleksandr Utschich, Presidente de Serbia. Queridos amigos, queridos dirigentes de partidos políticos de todo el mundo, excelentísimo señor Xi Jinping, en primer lugar, felicitar a usted por su tercera reelección como Presidente de la República Popular China, que eso muestra su espíritu de lucha y esfuerzos para la contribución a la propiedad de China. Por su trabajo, China logra un desarrollo económico y se ha convertido en una economía muy importante en el mundo y por su punto de vista de largo plazo, usted promueve la construcción de un mejor futuro para todo el mundo. Estoy convencido de que durante su próximo mandato, usted va con su sabiduría política y espíritu dedicador a servir al pueblo a llevar a China más a tenerle. Y necesitamos un más necesario de la sabiduría de usted para liderar al mundo para resolver los problemas. El señor Xi Jinping es el defensor de la base de todo el mundo. voy a citar una frase en la base es el aire sin no se con él no se siente sin él se muere todo. Desde durante mi mandato estoy trabajando para defender la paz y actualmente actualmente estamos viviendo en confundos cambios del mundo se trata de una tarea muy complicada en este contexto he sido muy honrado de tener esta oportunidad de hablar en esta ocasión quiero felicitar a China por sus logros y éxitos y reiterar nuestra amistad la amistad existente entre nuestros dos países bajo la firme diligencia del presidente Xi Jinping China se ha convertido en una economía muy importante en el mundo en los últimos años China logra muchos avances en la tecnología y ciencia y se ha convertido un país pionero en muchos sectores tecnológicos y el mundo espera que China pueden poner más propuestas para resolver los problemas y la franja y la ruta se ha convertido en una plataforma que conecta todo el mundo y genera prosperidad China juega un papel muy positivo y contribuidor en defender la paz al mismo tiempo China también se dedica a promover y fortalecer los intercambios y cooperaciones entre todos los países estoy convencido hay un punto muy claro en las cooperaciones bilaterales Serbia logra mucho y aprende mucho y desde la cooperación y desde también nuestro compañero Sijim Sijim las futuras generaciones vivirán en una época muy desafiante el COVID-19 afecta al sistema sanitario de todos los países con profundos cambios del mundo todas las relaciones están muy conectadas y muy interdependientes diferente de la perspectiva de la recuperación económica hoy en día mucha gente del mundo vive hambre y de inseguridad por eso tenemos que innovar la idea del desarrollo para generar para garantizar que el beneficio generado por el desarrollo se comparte entre todos los países China es ejemplo moral para nosotros y es un ejemplo un estándar para mediar para medir nuestras políticas somos dirigentes del país y también dirigentes de partidos políticos para construir el nuevo mundo de más equilibrio basado en el espíritu fundamental de la carta magna de la ONU si el señor siempre dice que tenemos que resolver los problemas en vez todos los conflictos deben ser resueltos por negociaciones la paz es la garantía para el desarrollo el plan el plan de desarrollo el objetivo de desarrollo de 2030 de la ONU dice que todos los países disfrutan del derecho de general desarrollo así mismo y COVID-19 afecta a la catena industrial de todo el mundo xin pion dice que todos nosotros compartimos el mismo parco igual como China Serbia apoya al principio del derecho internacional la ONU no es un lugar para distinguir cuáles países son grandes y cuáles son pequeños los países son pequeños y grandes pero los derechos de ellos son iguales queridos amigos China es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU se dedica a la defensa de la paz y nos apoya en nuestra causa justa de defender la soberanía e integridad territorial agradecemos al respeto de China de la resolución 1244 de la ONU Serbia apoya al principio de una zona China y durante el proceso de fomentar la cooperación internacional la amistad de nuestros dos países lograrán más vitalidades en el la constitución de Serbia dice que todo ese clavo que está en Serbia es persona liberal y China dice que va a seguir su camino de desarrollo pacífico la búsqueda de la paz y el desarrollo para profundizar la amistad tradicional existente entre nuestros dos países China participa activamente en las en diferentes proyectos de desarrollo de Serbia y genera y ya tenemos vuelos directos dos líneas de vuelos directos entre China y Serbia que beneficia al turismo y el intercambio personal y las empresas chinas y agencias de turismo se dedican a la promoción de turismo y Serbia se ha convertido en el primer país de Europa oriental de extinción de visa a China y quiero ponerle una mirada retrospectiva de las relaciones económicas entre China y Serbia en los últimos años logramos un desarrollo del 342% y China es uno de los cinco principales socios comerciales de Serbia y China también es uno de los primeros diez orígenes de inversiones extranjeras en Serbia las cooperaciones de infraestructura es uno de los puntos más brillantes de la cooperación bilateral China apoya a los proyectos de infraestructura de Serbia incluida puente autovías y vías ferroviarias y tenemos muchos proyectos y obras muy representativas y China invierte en Serbia en minas turismos agricultura los beneficios las cooperaciones sino serbios es muy importante para ambas partes tienen más una larga historia de intercambios personales y viene profundizando los intercambios y cooperaciones de educación agradecemos a las becas del gobierno chino a Serbia para que los estudiantes jóvenes de Serbia puedan conocer la historia de China tenemos que fomentar nuestras cooperaciones en los sectores como energía limpia para generar más bienestar y la iniciativa de la flanja de la ruta propuesta por China es muy bien acogida por todo el mundo y China está trabajando en la lucha contra el cambio climático poniendo en práctica el consenso de París y en el año pasado el presidente Xi Jinping dice que vamos a perfeccionar el sistema de administración mundial de tecnología y nosotros esperamos que China comparte sus logros en la innovación tecnológica con otros países para defender la paz y generar el desarrollo de todo el mundo el presidente Xi Jinping propone la iniciativa de la paz y la iniciativa del desarrollo y usted es un ejemplo para el desarrollo y China se dedica al desarrollo de paz y China quiere construir una comunidad destino común de todo el mundo tenemos que persistir en la visión de la civilización de coexistencia armoniosa entre civilizaciones y queremos promover los intercambios y cooperaciones de civilizaciones y ampliar las cooperaciones profundizar los entendimientos recíprocos promover el avance y desarrollo de todo el mundo queridos amigos quiero reiterar nuestro agradecimiento por el apoyo de la mitad de China con nuestro país y queremos agradecer los apoyos del Partido Comunista de China a nuestro partido y seguramente la amistad profundizará y generará mayores oportunidades y trabajamos juntos para construir un futuro mejor finalmente reiterar quiero citar otra vez una frase del señor Jinping la paz es el aire sin él nadie vive que el futuro tendremos más paz y viva la amistad entre China y Serbia y viva todos los países soberanos muchas gracias muchas gracias al señor Uchich ahora damos la palabra al señor Oin Erten presidente del Partido Popular de Mongolia excelentísimo señor Xi Jinping distinguidos participantes que participen en este diálogo de alto nivel en primer lugar en primer lugar felicitamos a China país vecino reservar exclusivamente las dos sesiones el señor Xi Jinping reelecto como presidente de la República Popular China y el señor Li Xiao nombrado como primer ministro del consejo de estado y todos los dirigentes de órganos de estado en nombre de nuestro gobierno y de nuestro pueblo expresar nuestras calurosas felicitaciones y mejores deseos y estoy convencido de que bajo la diligencia del señor Xi Jinping China realizará seguramente el segundo objeto de la lucha centenario de convertir a su país en un país socialista moderno rico democrático civilizado armonioso y bello actualmente las relaciones geopolíticas está sufriendo crisis y estamos enfrentando muchos desafíos el señor Xi Jinping propone la iniciativa de desarrollo global la iniciativa de seguridad global y la iniciativa de civilización global y aboca la igualdad entre todos los países y coexistencia pacífica y resolver los problemas por negociaciones y diálogos nuestro país apoya a estas iniciativas la confianza mutua el diálogo y la cooperación es son canarias más importantes para la paz mundial la seguridad del pueblo y el desarrollo y propiedad del país de los países los partidos es puente para fomentar la confianza entre el gobierno y el pueblo y por eso las cooperaciones y enmiendos recíprocos entre partidos políticos juegan papeles importantes para el fomento de la amistad entre países el partido comisa china tiene una influencia muy importante en la política internacional y la administración económica global es muy oportuno que el partido comisa china organiza este diálogo con todos los partidos políticos del mundo y contribuye a la defensa de la paz mundial y generar y construir una plataforma de intercambio para que todas las partes discuten el camino de modernización queremos expresar nuestros agradecimientos señoras y señores amigos y compañeros mongolia mongolia apoya desde el inicio de la iniciativa de la franja de la ruta y participamos y participaremos activamente para defender la estabilidad regional el gobierno de mongolia propone la idea de nueva generación y fomentar las cooperaciones beneficiarias con todos los países y todas las partes actualmente estamos enfrentando los problemas como cambio climático desequilibrio de desarrollo desigualdad de desarrollo económico pobreza y caos mundial los partidos tenemos que fomentar nuestras coordinaciones e intercambios para contestar la misión que nos toca que nos otorga la época después de la segunda guerra mundial las luchas ideológicas y la guerra fría duró más de medio siglo genera una influencia muy negativa para el avance y desarrollo del ser humano que esta elección debe ser recordada para siempre estoy convencido de que todos los partidos y países del mundo nos respetemos mutuamente la soberanía integridad territorial también nuestras opciones del camino de desarrollo y también respetamos la diferencia de nuestras ideas de administración y jugar papeles positivos en defender la paz y generar el bienestar de todo el pueblo y seguramente el partido comunista china jugará un papel muy importante señor general Xi mencionó que pagar la luz de otras personas no genera la luz a sí mismo todos los partidos del mundo debe recordar esta frase y coexistir pacíficamente y jugar juntos papeles positivos el partido popular de Mongolia es uno de los partidos más viejos de Asia tenemos una historia de 102 años apoyamos a este diálogo y los consensos alcanzados alcanzados en este diálogo y estamos dispuestos a profundizar las cooperaciones con todas las partes deseamos el pleno éxito a Xi Jinping en su nuevo mandato y quisiera visitar a China y tener encuentro personal con usted y intercambiar nuestras opiniones para profundizar la asociación estratégica integral existente entre nuestros países deseamos el pleno éxito y en nombre del gobierno nuestro que queremos intensificar las cooperaciones con todos deseo pleno éxito a este diálogo muchas gracias gracias al presidente Owen Erden por sus palabras a continuación veamos un video titulado camino a seguir después del video seguiremos rose rose not exist in the world and many people started walking the same path and rose came in today the chingling mountains stretching for hundreds of kilometers are a natural boundary between china's north and south Li Bai a poet of the Tang dynasty wrote the road to Shu is harder than scaling the sky afar this line showed the difficulty of crossing the chingling mountains if you want to be rich go rose first the Chinese government is determined to solve this millennium problem the Lanzhou Shenzhen Railway is a major channel connecting China's southwest and northwest however the geological environment along the railway is extremely complex posing a great difficulty for construction the Himalian tunnel was the last tunnel successfully hold through along the railway the Humalian tunnel project presented a tremendous challenge during construction sudden silt flows occurred four times like mudslides they flooded the tunnel that had been built in 2017 the Lanzhou Chongqing Railway was put into full operation this railway has since become a road leading to a well-loved society that delivers an abundance of products from the north and south of the Qingming mountains to all parts of the country helping thousands of families get rid of poverty and become rich on the afternoon of December 3rd 2021 the China Laos railway was officially open to traffic since then the Laos has entered the area of rail transport the Laos is a beautiful country in Southeast Asia with mountains and plateaus accounting for 80% of its land area it has been the dream of the Lao people for many years to turn their landlock country into a land linked one the Belt and Road initiative has brought an opportunity for the Lao people to realize their dream in 2015 the leaders of the two countries made a major decision to jointly build the China Laos railway the China Laos railway has a staggering bridge and tunnel ratio of 71.1% including 10 tunnels with a length of more than 5 km each and 32 bridges with a length of more than 500 meters each the ringway even crosses the Meco River twice crossing mountains and rivers a beautiful silk row of steel was built abusive 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 La raya es una relación entre la China y la Lolaos. Ahora, la raya es siendo extender más allá, y se convierte en una nueva barra entre la China y la Lolaos. La raya es una relación entre la China y la Lolaos, y se convierte en una nueva barra entre la China y la Lolaos. La raya es una relación entre la Lolaos, y se convierte en una nueva barra entre la Lolaos. La imaginación romántica siempre ha estado en los sueños de la gente chinesa. La gente chinesa nunca ha terminado de ganar su sueño para ir a espacio. En la órbita de 400 kilómetros above the ground, el module de la Lolaos ha completado una transposición de órbita. En la órbita de 36,000 kilómetros de la Lolaos, 55 kilómetros de la Lolaos se convierte en un sistema de navegación de navegación. La Lolaos se convierte en un sistema de navegación de navegación de navegación de navegación de navegación. La Lolaos se convierte en un sistema de navegación de navegación de navegación de navegación. La Lolaos se convierte en un sistema de navegación de navegación de navegación de navegación de navegación. La Lolaos se convierte en un sistema de navegación de navegación de navegación de navegación de navegación de navegación. La Lolaos se convierte en un sistema de navegación de navegación de navegación de navegación. La Lolaos se convierte en nuestro futuro. On the path to modernization and the progress of global civilizations, we will forge a hat together. Señoras, señores, amigos, todos. Continuamos. Que haga uso de palabra el señor Xie Chunhao, vicerector de la escuela del Partido del Comité Central del PSC y Academia Nacional de Gobernación. Gracias, señores. Estimados dirigentes de partidos e organizaciones políticas, invitados, amigos, todos. Justo ahora, el secretario general Xi Jinping ha propuesto en el discurso de inauguración la iniciativa para la civilización global, poniendo énfasis en el respeto de la libertad, de la diversidad de las civilizaciones y en la persistencia en las vocaciones como la igualdad, la toma de referencia, etc. Estoy convencido de que tendrá un amplio reconocimiento y acogida. China estuvo en la posición de liderazgo en el desarrollo mundial durante mucho tiempo, pero se quedó atrás en los tiempos modernos. Fue embatida muchas veces y se vio obligada a ceder tierras y pagar compensaciones continuamente. Desde aquel entonces, construir un país moderno y poderoso ha sido el sueño del pueblo chino. Para hacer realidad este sueño, generaciones de chinos han realizado esfuerzos incansables, pero antes de la fundación del PSC, ninguno de ellos tuvo éxito. Desde la fundación, en 1921, el PSC lideró al pueblo durante 28 años de lucha, derrocó al viejo régimen reaccionario, fundó la República Popular China y estableció el sistema socialista, sentando las premisas políticas fundamentales y los cimientos institucionales para la modernización. Después de más de 20 años de arduo trabajo, antes de la reforma y apertura de 1978, se estableció un sistema industrial y un sistema económico en acción independientes y relativamente completos. Desde la reforma y apertura, los comunistas chinos siempre se han adherido a la construcción económica como centro. Vienen profundizando continuamente las reformas, expandiendo gradualmente la apertura. Han creado y desarrollado el socialismo con características chinas y realizado la transición de un sistema económico planificado altamente centralizado a un vibrante sistema económico de mercado socialista. Ha materializado la transformación histórica de un país cerrado y semiscerrado a una apertura integral. Han hecho en realidad un salto histórico de insuficiencia del pueblo en alimentos y ropa a una sociedad modestamente acomodada. Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China en 2012, China ha cosechado logros históricos y ha experimentado cambios históricos. Casi 100 millones de personas pobres de las zonas rurales han salido de la pobreza y el objetivo de la consumación integral de la construcción de una sociedad modestamente acomodada se ha logrado según lo previsto. El volumen económico total representa el 18,5% de la economía mundial. La escala de la industria manufacturera y las reservas y divisas ocupan el primer lugar en el mundo. Se han construido la red ferroviaria de alta velocidad y la red de autopistas más grandes del mundo y se han logrado importantes logros en la construcción de infraestructura como aeropuertos, etc. El gasto en I más D de toda la sociedad ocupa el segundo lugar en el mundo y el número total de personal de este sector ocupa el primer lugar en el mundo. Sobre esta base, el XX Congreso Nacional del PSG celebrado en octubre pasado planteó desde ahora la tarea central del Partido Comunista de China es unir y conducir al pueblo de las diversas etnias del país en la materialización del objetivo de lucha fijado para el segundo centenario, la culminación de la construcción integral de un poderoso país socialista moderno. El Congreso aclaró para culminar la construcción integral de un poderoso país socialista moderno, se ha establecido un arreglo estratégico general de dos fases. De 2020 a 2035, cumplimiento básico de la modernización socialista. De 2035 a mediados de siglo, transformación de nuestro país en un poderoso país socialista moderno, próspero, democrático, civilizado, armonioso y bello. El Congreso hizo una serie de planificaciones estratégicas y disposiciones importantes. Sobre la base de la exploración y la práctica a largo plazo, desde la fundación de la nueva China, especialmente después de la reforma y apertura, y mediante avances innovadores en la teoría y la práctica, desde el XVIII Congreso Nacional, el Partido Comunista de China ha promovido y ampliado con éxito la modernización china. El secretario general, Xi Jinping, expuso en profundidad temas como las características, los requisitos esenciales y los principios fundamentales de la modernización china. Él indicó que la modernización china es una modernización socialista dirigida por el PSC, que tiene no solo características comunes de la modernización de todos los países, sino también peculiaridades chinas basadas en su propia realidad. Primero, es una modernización en términos de enorme magnitud poblacional. Se trata de una característica obvia de la modernización china. La entrada conjunta de más de 1.400 millones de chinos supone una magnitud poblacional superior a todos los habitantes de los países desarrollados existentes. Segundo, es una modernización en términos de prosperidad común que todo el pueblo. Se trata de la característica esencial de la modernización china y el signo distintivo diferente a la modernización occidental. La modernización china no toma el capital, sino el pueblo como el centro, persistiendo en el desarrollo hecho para él, apoyado en él y cuyos frutos él comparta, y proveniente resueltamente de la polarización y la caída en la trampa de ingresos medianos. Tercero, es una modernización en términos de coordinación entre la civilización material y la espiritual. La abundancia material y el enriquecimiento espiritual constituyen la noble búsqueda de la modernización china. Hay que prevenir problemas crónicos como la expansión del materialismo y la pobreza espiritual para que todo el pueblo tenga siempre la base del pensamiento de lucha unida, el espíritu de iniciativa de pionerismo y emprendedor. Cuarto, es una modernización en términos de coexistencia armoniosa del ser humano y la naturaleza. Respetar, adaptarse y proteger la naturaleza, así como promover la existencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Constituyen la característica más clara de la modernización china. China evita resueltamente el saqueo desenfrenado de los recursos naturales y la destrucción maliciosa del medio ambiente ecológico. Quinto, es una modernización en términos de seguimiento del camino del desarrollo pacífico. Se trata de la característica destacada de la modernización china. La modernización china no recorre el viejo camino de colonización y saqueo ni el camino desviado de hegemonismo, sino la avenida justa del desarrollo pacífico. Confiamos en el trabajo duro y la innovación de todo el pueblo. No hay un patrón fijo en el camino hacia la modernización y el que más le convenga es el mejor. Sin embargo, durante mucho tiempo, desde los tiempos modernos, la modernización es casi el sinónimo de la occidentalización. Y parece que si queremos lograr la modernización, debemos seguir sin falta en el camino de los países occidentales desarrollados. El PSC insiste en la independencia y la autonomía, recorre firmemente su propio camino y sobre la base de adherirse a sus propias ideas, valores y sistemas básicos, absorbe los logros comunes de la civilización humana creados por otros países y regiones, incluidos los países occidentales, y lidera al pueblo a explorar el camino de la modernización china. Ha completado en unas pocas décadas el proceso de industrialización que les costó a los países desarrollados occidentales centros de años y creado un milagro de rápido desarrollo económico y estabilidad social a largo plazo. La práctica ha demostrado que la modernización china es factible y estable y es el único camino correcto para que China realice la construcción de un país fuerte y la revitalización nacional. La modernización china ha roto el mito de que la modernización es equivalente a la occidentalización. Ha proporcionado al mundo un modelo de modernización totalmente nuevo. Ha ensanchado rutas a elegir para que los países en desarrollo avance hacia la modernización y ha ofrecido la propuesta china a la humanidad para explorar un mejor sistema social. La modernización china ha creado nuevas formas de la civilización humana cuyas concepciones peculiares del mundo de los valores de la historia, de la civilización, de la democracia, de la ecología, junto con su gran puesta en marcha, constituyen importantes innovaciones a la teoría y práctica de la modernización mundial. La práctica exitosa de la modernización china demuestra plenamente que las civilizaciones del mundo son diversas y que la civilización occidental no es la única. No existe un modelo único de la modernización ni un estándar de modernización universal. Realizar la modernización es un derecho y una elección ineludible de los pueblos de todos los países del mundo. La clave está en encontrar un camino de desarrollo acorde con su realidad propia. Muchas gracias. Muchas gracias a las palabras del vicerector Xiu-Cheng Tao. Ahora damos la palabra al señor James Marave, líder del partido Panku y primer ministro de Papua Nueva Guinea. Excelentísimo señor secretario general y presidente Xi Jinping. Distinguido dirigentes de partidos políticos, jefes de Estado y de gobierno, señoras y señores, es un honor dirigirme al diálogo de alto nivel entre el Partido Comunista de China y los partidos políticos mundiales en nombre del gobierno y el pueblo de Papua Nueva Guinea. Entre los participantes también están el viceprimer ministro de nuestro país y otros dirigentes del partido, incluyendo el canciller ministro de Planificación Nacional. Ahora estamos a las 11 de la noche, pero damos mucha importancia a este diálogo. Por eso es un gran placer para nosotros la participación. También estoy muy contento de participar a esta reunión tan importante. Quería aprovechar la ocasión para felicitar al excelentísimo señor Xi Jinping por su reelección como presidente de la República Popular China. Felicito al BCE por convocar esta importante reunión que constituye una plataforma para que los partidos políticos fortalezcan nuestros intercambios y aprendizaje mutuo. El tema Camino hacia la modernización, la responsabilidad de los partidos políticos es muy apropiado, ya que ofrece la oportunidad para que el BCE reflexione sobre sus logros y su futuro liderazgo político. China ha logrado grandiosos éxitos de desarrollo bajo la dirección del BCE. El XX Congreso Nacional del BCE realizado el año pasado es un evento de suma importancia para todo el pueblo chino en esta nueva gran marcha. Durante la última década, bajo la dirección del señor presidente Xi Jinping, China ha promovido enérgicamente el desarrollo de alta calidad trayendo muchos beneficios para su propio pueblo y también ha sido la referencia para otros países como Papua Nueva Guinea. El XX Congreso Nacional del BCE Nuestro país también admira mucho a los dirigentes chinos por ayudar a las personas en zonas rurales a salir de la pobreza. Como la segunda economía más grande del mundo, el valor total del comercio de bienes y servicios de China ha ocupado el primer lugar a nivel mundial durante dos años consecutivos desde 2020 y la inversión bi-dirección nacional ha estado en la primera fila del mundo. China ha encontrado un camino de desarrollo correspondiente a sus condiciones nacionales. También agradezco a China por su largo apoyo a los esfuerzos hacia la agenda de desarrollo de Papua Nueva Guinea. Muchas gracias por este apoyo y esa ayuda. creemos que el camino chino hacia la modernización ofrece a la humanidad una nueva opción para lograr un mejor nivel de vida y debemos explorar juntos nuestro propio camino hacia la modernización. Desde la independencia nuestro país siempre ha venido persistiendo en la política de una sola China y mantendrá y lo mantendremos firmemente esta posición. Es una política de nuestro partido Panku y también nuestro gobierno. Mi país también se compromete a profundizar los intercambios y la cooperación entre los dos países. Mientras estamos recibiendo ayuda de China también queremos fortalecer los intercambios con China y aprender de sus experiencias en la gobernación y de otros ámbitos. Profundizar el contacto entre personas gobiernos y empresas. Realmente un gran honor para mí reunirme con el presidente Xi Jinping en el marco de la Compre de Líderes de APEC en 2022 en la que discutimos temas de interés mutuo. Estoy satisfecho con nuestra conversación sobre el aumento de los negocios el comercio y la inversión que también promoverá los servicios aéreos en particular pueblos directos entre Puerto Moresbi y Shanghái que espero lanzar el próximo año bajo el liderazgo de mi partido el partido Panku nos hemos embarcado en iniciativas orientadas a hacer crecer nuestra economía a través de la industrialización y el procesamiento posterior. Es un camino muy similar al camino adoptado por China hace 40 años. espero mucho poder intensificar nuestra colaboración con la gran China para realizar hacer realidad estas iniciativas mi gobierno ha emprendido varias reformas políticas y legislativas con miras a crear un buen clima de inversión para los inversores actuales y potenciales. nuestro país tiene una abundancia de recursos naturales en minería petróleo y gas pesca silvicultura y agricultura y la intención de mi gobierno es maximizar el rendimiento de las inversiones en estos sectores a través del acceso al mercado y el procesamiento posterior. Otra vez quería agradecer al presidente Xi Jinping por su ayuda a nuestro país y esperamos mucho intensificar nuestros intercambios comerciales y económicos entre ambas partes. Por primera vez en la historia nuestro país y nuestro gobierno pone más énfasis en el sector agropecuario con la creación del ministerio de café canadería y palma aceitera así como el ministerio de cultura y turismo. Los principales facilitadores de estas iniciativas de comercio e inversión y el logro de una economía resiliente y diversificada son la infraestructura económica de alta calidad y el fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad interna que impulsarán la confianza empresarial y de inversión. Me gustaría invitar a los inversores chinos a considerar invertir en nuestro país particularmente en el procesamiento de productos que agregarán valor a nuestros productos naturales y apoyarán nuestras economías rurales. Además, mi gobierno ha establecido zonas económicas especiales en provincias seleccionadas que tienen el potencial de estimular el crecimiento económico y queríamos invitar a inversores chinos a ayudar a nuestro país a avanzar en esta iniciativa. Nuestro país es una nación de profunda y espléndida diversidad de culturas y me gustaría aprovechar esta oportunidad para reiterar la iniciativa de presidente Xi Jinping de promover intercambios y aprendizaje mutuo entre civilizaciones. Tenemos que buscar puntos comunes entre nosotros. La diversidad de civilizaciones no debe ser una carga para el desarrollo de un país sino un activo para la herencia, la innovación y el desarrollo especialmente en este momento en que la comunidad internacional enfrenta muchos desafíos como el cambio climático el COVID-19 por mencionar algunos. Mi gobierno y mi partido PANGU están listos para trabajar en estrecha colaboración con el BCH así como con otros países y partidos políticos para fortalecer el diálogo y la comunicación y unirnos para abordar desafíos comunes y construir un mundo mejor sin dejar a nadie atrás sobre todo en las zonas rurales. Permítanme concluir mis palabras agradeciendo al acentísimo señor secretario general y presidente Xi Jinping por la oportunidad de pronunciar este discurso y les deseo a todos una conversación fructífera durante este importante diálogo. muchas gracias 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 a las palabras del primer ministro Amarabe ahora damos la palabra al señor Salva Kir presente del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán y presente de Sudán del Sur excelentísimo señor Xi Jinping secretario general del comité central del partido comisario de China y presente de la República Popular China distinguidos jefes de Estado y de Gobierno estimados dirigentes de partidos políticos invitados señoras y señores permítanme extenderles mis saludos y mejores deseos en nombre del gobierno y el pueblo de la República de Sudán del Sur me gustaría agradecer sinceramente al presidente Xi Jinping y a las autoridades del PCC por invitarme a participar en esta reunión tan importante junto con dirigentes de otros partidos políticos esta invitación es un honor para el pueblo del Sudán del Sur y para el partido que dirijo Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán excelencias antes de que tocar el tema del diálogo quería felicitar al excelentísimo señor Xi Jinping por su reelección como secretario general del comité central del PCC y como presidente de la República Popular China mis felicitaciones también se dirigen a autoridades del PCC por la organización exitosa del vigésimo congreso nacional de su partido mis felicitaciones al compañero Xi Jinping con motivo de las recientes buenas noticias demuestran las excelentes relaciones estratégicas entre nuestro movimiento y el PCC que también hemos recibido y estamos recibiendo el apoyo continuo de su partido distinguidos invitados señoras y señores este diálogo se celebra en un momento desafiante para el mundo hoy encaramos amenazas complicadas de seguridad derivadas de competición geopolítica basada en la renuencia de algunos estados a aceptar la gobernanza global justa y equilibrada para nosotros del mundo en vía de desarrollo esta gobernanza global desequilibrada se manifiesta en sanciones injustas y embargos que sufrimos que frecuentemente impuestos bajo la bandera de la ONU pero diseñados para apoyar intereses geopolíticos de algunas potencias bajo la actual situación internacional como dirigentes de partidos políticos debemos fomentar juntos los valores comunes de la humanidad respetar rutas y aspectos de civilización de cada uno debemos oponernos a toda forma de confrontación ideológica y por otro lado fortalecer intercambios y cooperaciones entre personas de todos los países esto es el significado real del principio de igualdad soberana escrita en la carta de la ONU distinguidos invitados sudán del sur y china tienen fuertes relaciones basadas en la comprensión mutua justamente por eso nuestro movimiento y gobierno están comprometidos a fortalecer cooperaciones de ganar ganar con china en diferentes ámbitos este modelo de cooperación corresponde a la realidad de nuestro desarrollo tenemos abundantes recursos naturales que se puede aprovechar para sacar a nuestra gente de la pobreza y china tiene expertos y tecnologías que necesitamos sobre esta base consideramos a china como nuestro socio estratégico y apoyamos continuamente la política de una sola china participamos activamente en el foro de cooperación china áfrica apoyamos la franja y la ruta la iniciativa para el desarrollo global la iniciativa para la seguridad global también nos apoyamos mutuamente con china en la arena internacional y fomentamos la relación entre nuestro movimiento y el bceche en todos los ámbitos esperamos trabajar junto con todas partes por construir la comunidad de futuro compartido de la humanidad y agradecer sinceramente al excelentísimo señor presidente por concederme esta oportunidad de participación y de palabra y gracias a otros dirigentes por escucharme y deseo que este diálogo sea todo un éxito muchas gracias muchas gracias al presidente gil ahora damos la palabra al comandante daniel ortega zavetra secretario general del ffrn y presidente de nicaragua hermanos presidente de la república popular china y secretario general del partido comunista de china compañero y camarada si jinping hermanos presidentes y secretarios generales y delegados de los partidos políticos de nuestra américa caribeña de áfrica de asia de europa de mundo hermanos y compañeros todos el modelo neoliberal de pretendido dominio y sumisión de los pueblos del mundo está agotado lo dicen nuestros pueblos y lo dice la inteligencia que moviliza a nuestros partidos y movimientos políticos movimientos sociales que luchamos en todas partes exigiendo un mundo libre de absurdas pretensiones de sometimiento opresión de injusticias y discordias con los que siembran terror inseguridad y caos para prolongar la división y la consecuente fragilidad frente a sus obsesiones de poderío y sus terribles e inhumanas consecuencias frente al abominable panorama de la inseguridad que generan guerras y del empecinamiento imperial colonialista y neocolonialista sigue surgiendo indetenible la rebeldía y el heroísmo de nuestros pueblos que luchamos para hacer para hacer valer nuestros derechos libertades soberanías culturas y modelos sociales y políticos libremente escogidos en cada lugar el mundo que queremos crear debe ser para la paz el entendimiento la comprensión fraternal la solidaridad la cooperación y la convivencia como humana comunidad que comparte los avances de la ciencia la tecnología y se encamina a propiciar justicia y desarrollo equitativo es decir el bien de todos ha sido admirable el empeño y la responsabilidad de la república popular china y del partido comunista de china de usted camarada Xi Jinping que se acerca a nuestros países y pueblos con respeto procurando las indispensables comunicaciones y coordinaciones constructivas para seguir construyendo cooperación para el trabajo el bienestar la prosperidad y la seguridad de todos el frente sandinista de liberación nacional tras décadas de lucha guerrillera con combates implacables contra el enemigo imperialista que en Nicaragua intervino ocupó y asesinó a miles alcanzamos el triunfo de la revolución popular sandinista el 19 de julio de 1979 nuestra revolución representa la valentía y dignidad de tantos hermanos que con heroísmo y determinación han sabido expulsar a imperialistas y colonialistas invasores y hoy enfrentados a las mismas políticas inerencistas e interventoras en distinta y muy similares modalidades y formas seguimos dando todas las batallas necesarias indispensables para defender la paz y el derecho a vivir como merecemos con relaciones respetuosas hermanables sinceras y solidarias con todos los pueblos del mundo y en particular con los países y gobiernos con quienes compartimos ideales y valores alrededor de nuestra independencia soberanías y derecho a la seguridad y la paz en ese sentido nuestra Nicaragua que continúa batallando contra el dominio imperial se solidariza plenamente con todos los esfuerzos de la república popular china del partido comunista de china del heroico pueblo chino en cada iniciativa que promueve crecimiento civilizatorio y aprendizajes conjuntos para seguir asumiendo nuestros derechos y libertades plenas participando de todas las causas justas y de todo lo que nos define como lo que somos pueblos laboriosos valientes valerosos nobles y firmes y consecuentes defensores de la paz la justicia y el desarrollo en un mundo multipolar respetuoso y de culturas reconocidas y consideradas en los avances hacia cada vez más integración de pensamiento y modo de vida que nos fortalezcan el empeño de unión civilización y prosperidad el frente sandinista de liberación nacional con orgullo participa en este importante evento y agradece la iniciativa y la convocatoria del hermano presidente y secretario general Xi Jinping a estar permanentemente propiciando formas de comunicación y esfuerzos como este para oponernos al dominio a la unipolaridad a la injusticia y seguir compartiendo lenguajes y acciones que dan valer estos caminos de encuentro hermandad y unidad por el bien común apoyamos y respaldamos las propuestas que usted nos presenta y con plena convicción de seguir trabajando juntos para la vida la justicia y la paz nos congratulamos de nuestras relaciones de la identificación de nuestros partidos y pueblos en todos los foros y eventos internacionales donde priorizamos la luz la vida y la verdad para finalizar compañeros y camaradas y hermanos de los partidos del mundo permítanos felicitar con admiración y cariño a usted a su partido a su pueblo por su reelección al frente de la presidencia de la república popular china siempre más allá un abrazo del pueblo nicaragüense muchas gracias al comandante ortega ahora damos uso de la palabra al presidente del cónsul máximo de rusia señor boris grislov señoras y señores representantes buenas noches muchas gracias por la invitación de la parte china a participar a ese diálogo nuestro partido prestamos mucha atención a las experiencias de china de lograr un desarrollo acelerado y probamos las sugerencias de resolver los problemas enfrentados en forma conjunta entre nuestros dos partidos y felicitar por en primer lugar al presidente Xi Jinping por su reelección como presidente de la república por la china durante sus mandatos como presidente china lograr avances notables para todo el mundo y abrigar políticas de independencia y autonomía sin duda alguna bajo la dirigencia del señor Xi Jinping el pueblo chino lograrán sus metas establecidas en la situación actual la amistad entre china y rusia en los intercambios entre partidos políticos finorrusos especialmente los intercambios entre los partidos dos partidos gobernantes es una vía muy importante para la coordinación que el grupo de países occidentales está realizando realizando guerras y amenazando la seguridad y la estabilidad de todo el mundo y lo más importante es que ellos antes deberían ofrecer comida cereales a Ucrania y ahora ellos quieren lo hacer a países europeos desarrollados sabemos que china contribuye en máxima medida a la seguridad global las relaciones entre partidistas forman parte muy importante en las relaciones sino rusas que han alcanzado al nivel máximo en su historia las relaciones bilaterales entre china y rusa es la columna para defender la paz en todo el mundo de segunda mitad del diciembre pasado por imitación del partido comunista china el presidente de nuestro partido visitó a beijing y los dirigentes de los dos partidos el señor mervejev y el secretario general xi jinping realizó encuentros y reuniones con contenidos muy apuntantes que es un encuentro presencial después del vigésimo congreso nacional del partido comunista china y tenemos la confianza de que en la nueva época nuestro partido y el bcch es un ejemplo de la confianza recíproca y respeto mutuo en la comunidad internacional está viviendo cambios estructurales en la geopolítica y la política internacional está evolucionando sistemáticamente y la hegemonía no sobrevivirá y nosotros y hoy en día es cada vez más importante el multilateralismo y el desarrollo autónomo estamos viviendo en la cruce que afecta al destino que todos los países tienen sus derechos de ejercer sus políticas internas y externas cualquier medida o intención mafiosa de los países occidentales no servirá ellos dicen que quiere sobornar sus políticas a otros países y el colonialismo sigue viviendo y por santajes públicos directos y sanciones injustas ofrece presiones a otros países soberanos y por eso nuestro partido consideran que la unión la solidaridad entre todas las fuerzas responsables en todo el mundo para defender nuestros derechos en contra del del colonialismo es muy importante es muy importante queremos organizar en el otoño el primer foro internacional en contra de la colonialización defender el camino de desarrollo autónomo y soberano de elegir su propio camino de desarrollo que todos somos testigos de que este avance del multilateralismo los mecanismos internacionales como BRICS y de foro de cooperación de Shanghái juegan un papel muy importante y los países occidentales están perdiendo sus poder hegemónico la mayor parte de los bienes son fabricados en los países en vías de desarrollo y la textolarización es una de las corrientes más importantes en el comercio internacional los BRICS los países BRICS y países emergentes en en cierta en cierta forma es forma una alianza de textolarización Asia África Centro América países centroamericanos y latinoamericanos es muy importante hoy en hoy en día quizás es temprano todavía para hablar la isla y islamiento a los países occidentales pero eso ocurrirá la el desarrollo tecnológico genera una equidad de oportunidad entre todos y el centro de desarrollo está moviendo a Asia que eso no corresponde al poder hegemónico de los países occidentales hoy en día los grupos occidentales aprovechan sus poderes económicos y financieros para sobreponer sus políticas diplomáticas hacia otros países todos ustedes saben de qué estoy hablando hoy en día hay más de 12.000 medidas de sanciones de Rusia está sufriendo sanciones no obstante hay expertos occidentales muchos países los expertos occidentales dicen que estamos sobreviviendo ante esa situación de sanciones los países occidentales necesitan políticas responsables tenemos que considerar los intereses de todos los participantes en el comercio internacional especialmente a los países en vía de desarrollo y países emergentes estamos somos testigos de que estados estados unidos está perdiendo su poder en la comunidad internacional y por eso ellos quieren aprovechar el otan como un arma para defender su hegemonía estados unidos y sus aliados está aplicando las políticas de impedir o contener el desarrollo de china cada vez más adaptivos sus políticas hacia china prestar mucha atención a sus políticas hacia y genera preocupaciones nuestras sobre la seguridad y estabilidad regional asiática bien el camino hacia la modernización y el papel fundamental que cumplen los partidos políticos del mundo ha sido el tema central de este diálogo de alto nivel del partido comunista de china con los partidos políticos del mundo en el que por supuesto ha participado el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro moros y presidente del partido socialista unido de venezuela quien manifestaba su apoyo a esta iniciativa de la república popular china también destacaba ese trabajo que ha tenido que sobrellevar venezuela en medio de sanciones agresiones y bloqueos y manifestaba la importancia de seguir trabajando en un mundo multicéntrico y de integración de los pueblos para vencer el modelo capitalista que pretenden imponer algunas naciones del mundo